¡Ya hemos tomado una decisión! ¡Aceptamos! ¡Sí! ¡Toma! ¡Pues manos a la obra! ¿Alguien tiene alguna idea chula? No, ninguna buena. ¡Sí! ¿Y si nuestras ideas son tan absurdas que no queréis volver a diseñar algo con nosotras? No debéis tener miedo, en serio. Entre amigas, ninguna idea es absurda. ¿De verdad? ¡Y si hacemos todo el vestido con neumáticos! ¿Lo ves? ¿Qué os parecen los tonos pasteles? ¿Y unos estampados florales? ¡Furpurina, vamos a darle brillo! No sé por qué no nos hemos unido antes. Ahora todos nuestros vestidos serán el doble de fabulosos. Me encanta trabajar con nuevas amigas. Sí, tenéis muy buenas ideas. Yo siempre aprendo cosas nuevas trabajando en equipo. ¿Y nosotras? ¡Dar vueltas! ¡Y... ¡Uy! ¿Cómo? ¿Has visto eso, no? ¡Es fantástico! Vaya, pues sí que teníamos buenas ideas. Qué pena que no las hayamos usado todas en un solo vestido. ¿Y por qué no hacemos otro vestido? ¿Crees que nos dará tiempo? Si usamos un encantamiento, seguro que sí. ¡Sí! ¡Bien! Con estos zapatos encantados podemos movernos el doble de rápido. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo, equipos! Muy bien Muy bien, concursantes La última prueba ha terminado Teníais un día para hacer un vestido fabuloso Ahora es el momento de enseñar esos modelitos Veamos qué equipo es el mejor en la pasarela Bueno, ¿cuál de los dos equipos empezará a desfilar? Los dos modelitos van a desfilar a la vez Interesante Que comience el espectáculo Muy bien ¿Qué? ¿Qué pasa? No sé Karol y Spabila, te estamos esperando ¡Oh! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Me encanta! A mí también ¡Sois la caña! ¡Qué bonito! ¡Qué chicas! ¡Muy bien! 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 ¡Estáis guapísimas! ¡Estáis guapísimas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Los dos diseños nos han encantado Pero seguimos sin entender por qué habéis desfilado juntas Bueno, nos hemos divertido tanto diseñando los vestidos juntos Que hemos decidido desfilar juntos también Entonces, ¿quién ha diseñado el vestido de Pate? Todos Lo hemos hecho entre los dos equipos ¡Vaya! Bueno, teniendo en cuenta que son uno de los mejores diseños que hemos visto en esta competición Creo que habéis acertado Un momento, por favor Los guinos y los dos El ganador de esta última prueba es... ¡El equipo! ¡Más que mágico y el equipo feroz! ¡Los dos! ¡Por fin ya lo he dicho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Buen trabajo equipo feroz! ¡No habéis estado brillantes! ¡No! ¡Vosotras habéis estado brillantes! Bueno, podríamos hacer otra competición para ver quién está más orgulloso de quién Y vuestro premio son unas vacaciones para todas en una isla ¡Pues vayamos haciendo las maletas! ¡Vacaciones en una isla con amigas! ¡Allá vamos! ¡Para! 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 ¡Vuelve! ¡Bara! ¡Para! Gracias.